Autoridades continúan la investigación de un hombre de aproximadamente 20 años encontrado inconsciente en las cercanías de la cuadra 2200 de Monroe Boulevard. El sujeto fue transportado a un hospital cercano en condición crítica y luego murió debido a las heridas. Aparentemente su muerte fue causada por un altercado. Oficiales solicitan ayuda del público para encontrar más información sobre este caso.